hey como estan los caballeros de mal estamos en otro vídeo de este canal y hoy estamos en otro vídeo de minecraft pues es el único juego que subo voy a tratar de subir otros vídeos hoy voy a intentar subir hoy por fin tengo internet de mi casa porque si vieron los vídeos anteriores los subí en internet de mi tía bueno pues si estás viendo esto para llegar a mi ser pues si me dejas por favor ponen los comentarios y si quieres que jueguen pues escuché que hace cinco minutos que voy a hacer un evento bueno con y quería preguntarme si yo podía estar bueno yo creo que soy el youtuber que bueno eso creo y si puede estar mi hermana no lo digas ya está ya te chamo acá ya ya sí 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 estás tu tarea y pues pues sólo eso pues si puede estar por favor déjamelo en los comentarios hoy y me dices como a qué hora para tal vez no esté en la primera partida pero como tú sabes yo pongo buenas partidas así que puede intentar que la ponga bueno vamos a matar a este vamos a seguirlo hasta la muerte de hecho hasta voy a practicar tres horas al día practicando movimiento de pulgares ejercicio pulgares esto va a ayudar a miles de personas que tienen obesidad en el pulgar obesidad en el pulgar dejen su like dejen su like si quieren un mundo sin obesidad de pulgar eso sería muy bueno logremos contra la obesidad del pulgar creo que así se va a llamar el video like por la obesidad del pulgar ahora vamos a escribir rápido youtuber ahora vamos a respirar bizcoo jay por qué me dicen eso que tiene otro hit ay y pobre encontré un cofre rápido creo que acá hay una calle creo que lo que quita más daño es la de hierro a ver, vamos a buscar otro cofre, correle, correle, este no tiene espada, vamos a aprovechar para pegarle sus golpecitos, uy, casi lo mato, ya le llevamos uno, no, esta se tiene, esta se tiene, le damos otro golpe, ya me mató, ya me mató, ya me mató, ya me mató, y le corremos, uy, qué, qué onda con eso, si está bien el agua, el bloqueo, última parte, última partida, rápido, esta, esta partida como del lugar la tengo, uy, y más con esto, gracias señor de Minecraft, gracias, esta partida va por ustedes con obesidad del pulgar, se las dedico, qué vueltito, la obesidad del pulgar, mañana vamos a hablar sobre la obesidad del, digo, el cáncer el pulgar eso pasa cuando juegas mucho algo dice que están hablando a mi hermana like por lo que se va a jugar vamos contra esta, contra esta no contra el pechero de hierro, contra el pechero de hierro contra el pechero de hierro vamos a hacerle focus a este focus, focus el focus leí unos cuantos delpecitos voy a tomar esto no, son iguales vamos contra este con 2, este con 6 ni medio lo voy a matar lo quité bastante vida en ese golpe un golpe más y lo mato yo creo vamos a cortarle camino vamos a cortarle camino abre el cofre acá que tonto y yo más tonto porque no le pegué yo más tonto porque no le pegué tómale a uno, a otro a otro creo que ya estamos full hierro uu, tarta, tarta nooo, quiero mi tartita patatas vamos a ver botas de hierro creo que acá hay un cofre vamos a buscar nunca abierto este cofre a ver, acá está acá hay otro picherita ahí estamos full iron full iron no tengo ah no pensaba que tenía a ver acá hay otro cofre lo que necesito encontrar es iron por cierto se hizo en el cronoma 3 porque lo activé así que acá hay uno lo matamos bien equipado vamos iguales pero yo soy mejor pero yo soy mejor un golpe me dio tartita no te vayas yo te quiero tartita 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 pues ve corriendo mi tarta volví vola fly quería volar la tarta la tarta voladora es mágica la tarta la tarta mágica y el pulgar la obesidad del pulgar y la tarta una tarta y por cierto las tartas es lo más importante en los juegos del hambre por eso las agarro acá y otra vamos a hacer ay odio cuando lag el lag de SG y yo juego en SG57.lbsg.net así se llama el servidor oh ese van ya bien equipado vamos a por él tenemos tarta les pongo a por él a por él a por el tío oh bajo por mí bajo por mí no pues no no eres tan pro como yo no eres tan pro como yo tan pro como yo no eres tan pro como yo tan pro como yo no eres tan pro como yo que la ganamos pues den like por la obesidad del pulgar y hasta la próxima chao